Buenos Aires, Río de la Plata, 2013 Creciendo un poco más fuerte Un poco así, un regulador así Puede ser En la boca con Alfredo Molina Un gran, gran bandoneonista Con Mariana nos conocimos muy simple A través de un gran maestro amigo que toca conmigo Guillermo Ayos y Guillermo Ferrer Que los quiero y los aprecio mucho a ellos dos Conocí a este gran cantante que es Mariana Y bueno, una gran persona En la barrica, en la boca Viajando a Marsella Me llamo Mariana Alpert Soy cantante de tango y de folclore Vivo y trabajo en Buenos Aires Esta mañana me estoy preparando para el primer concierto en Marsella Para mí es algo muy, muy importante Voy a cantar tango Esa música tan especial de Buenos Aires Para compartir nuestra cultura Nuestra música, nuestra identidad Y encontrar un poco el alma de Buenos Aires En el espíritu de Marsella Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra Por la fe que lo empecina No, 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 no Conocí a la nueva canción Conocí a la nueva canción Y bueno, no, 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 no La nueva canción Conocí a la nueva canción Ayeron a sus ansias, sabe que la lucha es cruel y es lucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecinó Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor Lucha y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega Un amor que lo engañó, vacío ya de amar y de llorar Tanta traición, si yo tuviera el corazón El corazón que vi, si yo pudiera como ayer, querer sin pereza en ti Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrara con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor Pero Dios te trajo a mi destino Sin pensar que ya muy tarde no sabré cómo quererte Déjame que llores como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte Puro como yo sabría salvado mi esperanza con tu amor Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego en su penar Pero un frío cruel que es peor que el odio punto muerto de las almas Tú porrendas de mi amor, maldijo para siempre y me robó toda emoción Si yo tuviera el corazón, el corazón que vi Si yo pudiera, como ayer, querer sin presentir Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrara con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Se olvidara que el que ayer lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor Desde la pérdida, despedida, 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 despedida … ngoéndéndose, le pedica se despedida de espos La overrecon еmbrá el le zapombs Un этому mas ligne Sonido Suscríbete Gracias. Gracias. Gracias.